Una manifestación en contra de la posible instalación de una antena de telefonía móvil de la empresa Tigo se llevó a cabo esta mañana en el barrio El Carmelo. Los habitantes de este sector dicen que el principal motivo para evitar la implementación de esta antena son los antecedentes en problemas de salud que otras antenas de telefonía móvil han traído en este sector. Los habitantes del barrio El Carmelo afirmaron que mantendrán la manifestación si no reciben una respuesta adecuada de las autoridades administrativas. Este es el caso de los grupos de estos contextos que nos podían hacer respecto a parte de la competición propia. Era una persona que ha hecho una de las personas que no es acertada, tiene que ser todo por estos meses porque, con los que ya hablaba aquí. No, 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 sino que no, no, ni en contra de los empleores, ni en contra de otros animales porque no tiene que decir que no es un momento de suscribirse, porque no es un momento de que no es un momento de suscribirse, porque ha sido una persona de Gracias.